Y que Dios lo hizo ganar aquella batalla, pero que después, él entabló aquella amistad con Ocosías, el cual era dado al pecado, y vino ese rey dado al pecado a contaminar aquel varón que era Josafat, que había ganado la victoria, porque se había humillado a Dios, pero que perdió todo. Ahora pues, abra su Biblia, en el libro de jueces, capítulo 11, verso 1 hasta el 40, estaremos ministrando bajo el tema, aunque sea desechado, aunque desechado fueras, mejor dicho, Dios no te dejará en vergüenza. Bendito sea Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que están a través de la radio. Yo quiero decirle, a todo varón, a toda mujer, que solamente confíe en Dios. Como esa palabra que Dios me daba para esa jovencita, que por motivos de seguridad no voy a dar su nombre. Esa jovencita la cual... Cuando esa jovencita dejó su casa... Y yo le voy a decir que lo que voy a hablar aquí, eso ella nunca me lo ha comentado. Algún día dará testimonio. Ella, a consecuencia de ver la injusticia, se fue de aquel hogar. Y cuando se fue de ese hogar, esa jovencita, y ya estoy yendo ahora, en este momento. Cuando se fue de ese hogar... Se juntó... Con gente... Que era desagradable a Dios. Con gente... La cual... Aún mantienen... Esas personas, el corazón, en televisión. Se juntó con unas amigas... Que le presentaron... A supuestos amigos... Que tomaron derecho de esa jovencita... Y la creían de su propiedad... Quisieron comprar su belleza... Con dinero y con licor. Con drogas. Con todo aquello que pervierte. Ella no quería eso. Pero hubo un momento que se sintió desechada. Y cuando se sintió desechada... Y que ella no era bien vista... Dentro de aquella familia... Donde ella habitaba... Huyó de ese lugar... Para caer... Con aquella gente malvada. Pues ahora el Señor nos da un mensaje... Y nos da... Esa palabra... De una historia real... De un varón llamado Jefti... El cual... El cual... Fue desechado de su familia... Y al ser desechado de su familia... No tuvo otra opción que irse... Y juntarse... Con hombres malvados... Dice la palabra del Señor... José el Javier también... Anduvo por muchos años... Con gente que no quería nada con Dios... Anduvo con gente que andaba... Sucia... Con gente que andaba llena de inmundicia... Pero Dios en su grande misericordia... Lo rescató del mismo infierno... Y durante José el Javier... Mantenga la integridad Dios... No lo dejará en vergüenza... Pero el día que José el Javier... Baje la guardia... El día que José el Javier... Deje esa comunión con Dios... Entonces sí... Caerá en la destrucción... Pero yo he dicho pueblo... Yo he dicho... No vuelvo atrás... Mucho me ha costado llegar donde estoy... Me ha costado lágrimas... Las cuales yo las he derramado en secreto... Y muchas veces ni siquiera mi propia esposa... Se ha dado cuenta que yo he derramado lágrimas en secreto... Pero que... El humillarse a Dios... Vale la pena... Leamos la lectura del consejo de la palabra del Señor... Bendito sea Dios... Yo no sé si está haciendo calor hoy... Pero yo siento quemarme aquí en la cabina... Yo no sé si mi esposa me estoy yendo... O mi hija para que me ayude... A acomodar el aire... Porque no me está llegando nada el aire acá en la cabina... Pero vamos a leer la lectura del consejo de la palabra del Señor... Y dice así... En jueces capítulo 11... Verso 1... En adelante... Hasta el 40... Estaremos meditando ahí... Jefti... Goladita... Era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefti era Galab. Pero la mujer de Galab le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefti, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre. Porque eres hijo de una mujer, porque eres hijo de otra mujer, perdón dicho. Vamos a continuar porque ya oramos. Este varón era hijo de una mujer ramera. Ustedes saben que una mujer ramera es una mujer prostituta. Una mujer que ha dedicado su vida a vender el cuerpo. Yo no sé cuántas de ustedes que están ahí en Sintonía, mujeres, han vendido su cuerpo. Yo no sé cuántas de ustedes tuvieron que hacer eso, se vieron obligadas. Porque muchas veces fueron desechadas de su familia. Porque muchas veces no les tomaron en cuenta. Y ustedes mismas también fueron, ¿verdad? Hija de una mujer ramera. Y quizás, muchas veces, algunas de ellas les tocó seguir aquello que su madre había vivido. Porque nunca le valoraron. Pero yo les voy a decir a través de la palabra. Que usted, varón y mujer que ha sido desechado, es valeroso para Dios. Y Dios le da una oportunidad a aquel que la quiera recibir. Le da esa oportunidad para que pueda cambiar su vida. Y que, si usted está dispuesto a humillarse a Dios, Él le va a dar la victoria en el momento en el cual Dios así lo determine. Aquí miramos que Dios ya había visto que Jefti era un varón valeroso. Pero que aquellos hermanos le empezaron a tener envidia, le empezaron a tener odio. Lo empezaron a desechar de la familia para que no heredara. Levantaron falsos. Y hasta que Él tuvo que huir. Porque ya no podía vivir en aquella familia la cual no le recibía. La cual no estaba dispuesto, aquella familia, a compartir aquello de lo cual Dios había proveído. Y dice la palabra, huyó pues Jefti de sus hermanos. Aquellos hermanos que el corazón estaba entreberecido. Que el diablo había puesto odio. Había puesto rencor. Había envidia. Porque Jefti era un varón inteligente. Un varón esforzado, dice la palabra. Un varón valeroso. Y eso les dolía. Les empezó a dar cólera. Y dijeron, no, si este varón es inteligente, este varón es valeroso. Entonces, nosotros nos vamos a quedar atrás. Vamos a ser aplastados por él. Y cuando aquel varón no tenía ninguna intención de quedarse con absolutamente nada. Sino lo que él era. Era porque Dios había visto gracia en él. Y dice la palabra del Señor. Señor, que se juntaron, que cuando Jefti se huyó de esa casa, se juntó con hombres ociosos, los cuales salían con él. Porque no tuvo otra opción. Quizás ahora hay una mujer ahí. Hay un varón, el cual quizás de esos amigos que nos escuchan, se ha juntado con pandilleros. Se ha juntado con prostitutas. Se ha juntado con vendedores de droga. Porque se vio arrinconado a llevar una vida de esas. Yo quiero decirle, varón, yo quiero decirle, mujer, que me esté escuchando. Quizás ahorita usted misma, quizás acaba de llegar, de estar parada en una esquina, mirando a ver quién le da un dinero para irse con él. Pero que ahora el Señor quiere darle algo más valeroso. Le quiere decir, aunque yo he visto que te has vendido. Has vendido tu cuerpo a consecuencia de que te vistes empujada a hacer eso. Pero yo quiero sacarte de ese pecado donde te encuentras. Quiero darte la victoria. No desprecies la victoria que Dios le dio. Humíguese entre la presencia de Dios. Y reconozca que es un pecador, que es una pecadora. Y Dios le va a dar la victoria. Y dice la palabra del Señor que Jefti se vio obligado a juntarse con esos hombres ociosos. Ustedes saben que un hombre ocioso es un hombre el cual tiene el corazón entenebrecido. Es un varón el cual solo tiene palabras de odio en su corazón. Tiene palabras de odio en su labio que salen de lo profundo del corazón. Porque de ahí salen los malos pensamientos, dice la palabra. Tiene palabras las cuales son hirientes. Palabras atacantes. Pero el Señor tiene para usted una victoria. Pero humíllese a Dios. Dice, y aconteció que andando en el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y oiga bien. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Los ancianos de Galab fueron a traer a Jefti. Porque aquellos que habían desechado a Jefti eran hijos de Dios. Eran aquellos que supuestamente le servían a Dios. Y desecharon a su hermano. Lo empezaron a odiar. Pusieron a toda la familia en contra de él. Y lo desecharon. Lo humillaron. Y lo obligaron a que se fuese con aquellos hombres ociosos. Pero cuando se vieron acorralados. Cuando se vieron que estaban perdidos. Cuando se vieron que les venía un ejército poderoso. Entonces, entonces sí que temblaron. Y se dieron cuenta. Y dijeron como dicen allá en México. La regamos. Con echar a nuestro hermano. Ese hermano valeroso. Ese hermano el cual le dio biogracia en él. Y nosotros por la envidia lo desechamos. Por la envidia desechamos. Todo lo que él quería darnos. Todo aquello que nos quería ofrecer. Ahora lo necesitamos. No nos queda más que humillarnos. Y eso déjeme decirle. Que también le agradó a Dios. Porque cuando usted reconoce su pecado. Y se humilla a Dios. Dios se va a glorificar sobre su vida. Y dice la palabra. Que cuando los hijos de Amón. Hicieron guerra contra Israel. Los ancianos de Galá. Fueron a traer a Yesti. A la tierra de Tof. Allá lo fueron a buscar. Donde estaba Yesti. Reunidos con aquellos hombres ociosos. Él no quería hacer eso. Él era un hombre valeroso. Él era un hombre. El cual Dios le había dado sabiduría. Era un hombre. El cual Dios le daba la victoria. Pero fue desechado. Porque aquellos tuvieron miedo. A que les quitara. Quizás la heredad. Lo cual él no pensaba. En hacer eso. Solamente que era un hombre inteligente. Eso es lo que era. Y dice la palabra. Y dijeron a Yesti. Ven y serás nuestro jefe. Para que peleemos contra los hijos de Amón. Se vieron obligados. A decirle. Tú serás nuestro jefe. Tuvieron miedo. De aquel ejército. Tan grande que venía sobre ellos. Y dice. Que Yesti. Respondió. Los ancianos de Galaf. No me aborrecisteis vosotros. Y me echasteis de la casa de mi padre. Lo habían echado. No le habían dado ni siquiera. Un arma para defenderse. De las que tenía su padre. No le habían dado ni siquiera una espada. Lo echaron como perro. Y le dijeron. Tú no tienes derecho a nada. Aquí nosotros somos los herederos. El diablo se quiere adveñar de todo. Y lo acusa a usted. Que usted es el que se quiere robar aquello. Lo cual no es así. Pero si no es así. Y usted se humilla a Dios. Dios le va a dar la victoria. Ahora bien. Si su corazón. Si está entelebrecido. Y de verdad usted. Se quiere robar aquello. Usted va a entregar cuentas con Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Usted puede decir. Yo soy siervo de Dios. Usted puede decir. Yo oro todos los días. Usted puede decir. Yo voy a barrer la iglesia. Usted puede decir. Yo estuve la semana en sacrificio. Yo estuve 20 días en sacrificio. No es tomado en cuenta. No es tomado en cuenta. Porque Dios conoce la intención de su corazón. Y si usted verdaderamente se creía robar aquello. Usted va a entregar cuentas con Dios. Pero si a usted lo acusan por algo de lo que no es. Dios le va a dar la victoria. Si usted se humilla a Dios. Si usted vino a alabar a Dios. Alaba y glorifique a Dios. Porque el Señor no lo va a dejar en vergüenza. Alaba y glorifique a Dios. Y dice la palabra. Y no lo digo yo. Por eso le digo. Abra una Biblia. En el verso 7 vamos. Del capítulo 11 de Jueces. Para que no diga que es palabra de Oseo Javier. Para que no vaya a pensar y diga. Ajá. Otra vez el hermano Oseo. Con un mensaje que viene. Y lo leñasea. Es que no soy yo. Es la palabra. Yo solo le hablo la verdad. Dice porque pues. Venís ahora a mí. Cuando estáis en aflicción. Repaso el capítulo. El verso 7. Y esto. Y respondió a los ancianos de Galap. No me aborrecisteis vosotros. Y me desechasteis. De la casa de mi padre. Solamente que porque. Aquel padre de este varón. Había tenido una aventura con una mujer romera. Y empezaron a odiarlo. Es que no importa donde nació usted varón. No importa donde haya nacido. Pero si Dios vio gracia en usted. Quizás usted varón es hijo de una prostituta. Igual que Justy. Quizás usted mujer es hija de una prostituta. Pero Dios ya vio gracia en usted. Y le vio valeroso. Y Dios le va a dar la victoria. Si usted se humilla. Y usted oye. Cuando Dios le está hablando. Cuando Dios le está haciendo el llamado. ¿No fuisteis tú los que me desechasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Le dijo Jefti. Y los ancianos de Galap respondieron a Jefti. Por esta misma causa volvemos ahora a ti. Para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón. Y seas caudillo. Le dijeron. Aquellos varones entendieron que el único que los podía guiar. Porque tenía sabiduría de Dios. Porque tenía inteligencia. Porque era valeroso. Porque le gustaba hacer las cosas bajo la dirección de Dios. Jesús era Jefti. Y le dijeron. Ahora queremos que sea nuestro caudillo. ¿Sabe usted qué quiere decir? Que cuando le dijeron. Queremos que sea nuestro caudillo. Si usted no lo sabe. Yo se lo voy a decir. Él le dijo. Ellos le dijeron. Queremos que sea nuestro caudillo. Quiere decir. Que querían que él fuera el que los guiara. Porque Dios dice. Él era valeroso. Y valiente. Y esos hombres lo sabían. Cuando lo corrieron. Eran siervos de Dios también. Y lo desecharon. Porque tenían envidia. Porque le tenían odio. Lo desecharon. Lo ponían en mal por todos lados. Movían un lugar. Movían otro. Se iban al otro. Se iban al otro. Se iban al otro. Y lo ponían en mal. ¿Qué tuvo que hacer Jefti? Huir. Irse. Y tuvo que juntarse con aquellos. No tuvo otra opción. No tenía dónde ir. Si los mismos hijos de Dios. Lo estaban desechando. Sus mismos hermanos. Lo estaban desechando. El diablo lo quiere empujar a usted. O sea Javier. El diablo lo ha querido empujar. Y lo ha querido ver. De regreso. Otra vez. Donde estaba antes. Y no se cansa. Y él les decía. De aquella muchacha. Supuestamente. Que el diablo utiliza. Para hacer caer a José Javier. Ahora. Como no pudo con aquella muchacha. Ahora viene el diablo. Con otra muchacha. Y miren. Se lo voy a mostrar. Ahora. Con alguien más elegante. No es esa mujer real. Que ella se estaba contactando conmigo. Es el mismo diablo. Quizás esa muchacha. Ni sabe que han utilizado su fotografía. Pero el diablo quiere verlo a usted arrastrado. El diablo quiere verlo en ruina. El diablo quiere robarle la bendición. Pero que el señor reprenda al diablo. Si con este ejemplo que le estoy dando. Usted no se afirma. Y usted no entiende. Y después viene llorando. Con el hermano Seas. Que lo robaron. Es porque usted. Es un. Mal agradecido. El diablo va a utilizar cualquier artimaña. Cualquier artimaña. Para arruinar su vida. Para robarle la bendición. Y dice la palabra. Que estos ancianos. Le dijeron. Queremos que seas nuestro caudillo. Que seas nuestro guía. Que sea quien nos represente. Y dice. Queremos que sea nuestro caudillo. De todos. Los que moramos en Galá. Ahora sí. Como se vieron acorralados. Cuando lo corrieron. No pensaron eso. Pero ahora se dieron cuenta. Que habían sido injustos. ¿Sabe por qué? Porque llegó el momento. Que Dios quería. Glorificarse sobre la vida de Jefti. Y sacarlo de donde estaba. Y decirle Jefti. Tú no perteneces a ese lugar. Tú no perteneces a esa gente ociosa. Tú me perteneces a mí. Tú me eres valeroso. Ahora el Señor te dice. Mujer. Ahí donde me estás escuchando. Tú que te has apartado del camino de Dios. Tú me eres valerosa. Tú me eres valeroso. Yo joven solamente escucha mi voz. Escucha mi llamado. Y yo me voy a glorificar sobre tu vida. Y te voy a mostrar que soy el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero quiero ver frutos. Y dice la palabra en el verso 9. Jefti entonces dijo a los ancianos. Déjala. Si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón. Y Jehová los entregare delante de mí. Seré yo vuestro caudillo. Todavía. Él les estaba dando esa oportunidad. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dice la palabra del Señor. Y los ancianos de Galá. Dice el verso 10. Respondieron a Jefti. Jehová sea testigo entre nosotros. Si no hiciéramos como tú dices. Oiga. Es que cuando usted confía en Dios. Y usted dice algo. Y dice. Lo que estoy hablando ahora es verdad. Estoy delante de la presencia de Dios. Quien es mi testigo. Él es el único que conoce el pensamiento y el corazón del hombre. Pero a pesar de que si usted está delante de la presencia de Dios. Y todavía aquellos que le acusan no creen. Se la van a ver con Dios. Se la van a ver con Dios. Porque Dios no le va a dejar en vergüenza. Y todo lo que haga le va a salir mal. Porque Dios está mirando lo que hay dentro de su mente y su corazón. Dios está mirando que dentro de su corazón hay odio. Y quiere verlo. Y quiere verlo a usted arruinado. Lo quiere ver allá destruido. Lo quiere ver en la miseria. Porque el diablo siempre le duele cuando Dios le da la victoria. Alabado sea el nombre poderoso del Rey de Reyes. Al diablo le duele cuando Dios le da la victoria. Porque el diablo siempre va a salir con la cola entre las patas. Porque cuando usted se somete a Dios. Él le va a dar la victoria. Solamente alabe y glorifique al Rey de Reyes. Y Señor de señores. Porque en Él está la victoria. Alabado sea Dios. Pero seamos les fiel. Porque si le fallamos. Ya miraron lo que le pasó a ese pastor. Perdió todo lo que había logrado. Perdió todo lo que había logrado. Yo miré a mi esposa llorando allá en la cocina. Porque a ella le gustaba esa palabra que sacudía el polvo. Que Dios ponía en los labios de ese varón. Y cuando se dio cuenta por los propios labios de ese pastor. Que le había fallado a Dios de esa manera. Ella derramó lágrimas. Yo sentí feo mi corazón. Pero a mí Dios ya me lo había mostrado. Lo cual yo le dije a ella. Y se lo dije un año atrás. Acababa de morir la esposa de ese varón. Cuando le dije hay algo. Que presiente en mi corazón. Que no hay algo que no está bien. En ese varón. Y ella dijo bueno. Yo no sé que traigo seas. Pero yo me gozo con la palabra que le ponen en los labios de este varón. Hermanos. Si nosotros le fallamos a Dios. Si nosotros les fallamos a Dios. Vamos a quedar en vergüenza. Porque es lo que quiere el diablo. Pero que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Y entonces Jefti vino con los ancianos de Galap. Y el pueblo lo eligió por caudillo y jefe. Y Jefti habló todas sus palabras delante de Jehová en Bispa. Dice la palabra. Porque Jefti sabía. Que él es el que le había dado la sabiduría. Jefti sabía. Que lo valeroso que él era. Se lo debía a Dios. Solamente que fue empujado por sus hermanos. Que por temor que él les quitara la herencia. Lo sacaron. Lo empezaron a poner en mal. Cuando aquel varón no tenía ninguna intención. En quedarse con nada. De aquellos hermanos. Él no tenía ninguna intención. Dios conoce el pensamiento del hombre y de la mujer. Y hay de aquel. Que si de verdad. Tiene la intención. Con quedarse. Con aquello que no le han dado a él. Porque entonces ahí si hay problemas. Dios le da la autoridad a usted. De pelear por lo que es suyo. Y Dios le va a dar la victoria. Lo que es suyo. Es suyo. Porque Dios se lo dio. Y nadie se lo va a quitar. Palabado sea Dios. Y si Dios le dio la salvación. No se la van a quitar tan fácil. Usted pelee por esa salvación. Porque esa salvación le pertenece. Porque Dios se la dio. Dios le está dando oportunidad. Pero si usted se descuida. El diablo sí se la va a quitar. No se descuide. Y envió Jefti mensajeros al rey de los jamonitas. Diciendo. ¿Qué tienes tú conmigo? ¿Qué ha venido para mí? Hacer guerra contra mi tierra. Le dijo. Con carácter. Es que era siervo de Dios. Pero tampoco se le iba a obviar al diablo. Y al rey de los jamonitas. Respondió. A los mensajeros de Jefti. Por cuanto Israel tomó mi tierra. Cuando subió a Egipto. Desde Arnón hasta Jaboc. Y el Jordán ahora. Pues devuelve en paz. Los estaban acusando. Que se habían robado una tierra. La cual no se habían robado. Y Jefti sabía. Y Jefti sabía. Que a pesar que los hermanos de él. Lo habían desechado. Jefti sabía. Que. No se habían robado. Esa tierra. No se habían robado esa tierra. Que cuando salieron de Egipto. Dios no lo dejó que pasaran por ahí. Porque no le dieron permiso. Entonces dijo. Dejen la vuelta. Dejen la vuelta. Déjenlos. Déjenlos. Porque yo me voy a encargar de ellos. No le dieron la oportunidad. Israel no quería hacer daño. No quería quedarse con aquel camino donde iba a pasar. Él no quería quedarse con ese camino. Ellos solo iban a pasar. Incluso le dijeron. No tocaremos tus pozos. Solo déjanos que pasemos. No vamos a destruir nada. Mejor te vamos a arreglar. No vamos a destruir nada. No vamos a pasar por tus campos. Le dijeron. Solo vamos a pasar por el camino. Y por el camino que el pueblo de Israel pasaba. Dios lo arreglaba. Cuando Israel se topó con aquel mar que no había camino. Dios les hizo camino hermoso. Y dice la palabra de Dios. Que sus pies no se mojaron y se llenaron de lodo. Porque ni sus pies se enterraron en aquella arena. Porque en aquella arena estaba firme. A pesar que esa arena había estado debajo del agua. Porque ahí estaba la profundidad del mar. Los pies de los israelitas y sus animales y su carro no se enterraron. Sino que pasaron en seco al otro lado. Porque Dios es el que abre camino. Y el camino que Dios abre. Quiere que ese camino no tenga lodo. Pero al diablo le gusta vivir en el lodo. Al diablo le gusta vivir en lo sucio. Al diablo le gusta vivir en el mundo. Pero que al señor lo reprenda. A la la o sea Dios. Usted vino a alabar y glorificar el nombre del señor. Alabe. Alabe. Alabe al rey de reyes. Señoras y señores. Porque a él. Nos debemos. Todo lo que tenemos nosotros. Muchas veces cometemos errores. Pero hay que rectificarlos. Todo lo que Dios me ha dado. En un momento y un día dije. Es por el esfuerzo de mi trabajo. Y recapacité. Dije señor no. Y estaba Mayra yo ya no testigo. Y dije no señor. Perdóname. No es por mi esfuerzo de mi trabajo. Es porque tú me lo has dado papá. Perdóname. Perdóname. Recapacité inmediatamente. Porque como ser humano. Nos equivocamos. Como ser humano. Cometemos errores. Como ser humano. A veces pecamos. Pero no dejamos que el pecado entre en nuestras narices. Nos llega ahí. Y como ser humano fallamos. No podemos decir que no. Pero no vamos. Intencionalmente agarrar el pecado. Y jalarlo para adentro. Cuidado. Porque Dios conoce su corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Poderosos es el Rey de Reyes. Señores, señores. Hay muchos que no les gustó, ¿verdad? Y se fueron. ¿Sabe por qué? Porque el diablo llega a calentar cabezas. El diablo llega ahí al oído. Le dice. ¿Para qué estás oyendo ese mensaje? Mira, te está lastimando. Sí, ¿verdad? Mejor me voy. Y se va aquel varón. Y se va aquella mujer. Pero, ¿qué importa? Yo he dicho. Que el Señor. Él cumple sus promesas. Y Él dice. Si tu padre y tu madre te dejaron. Con todo eso te recogeré yo. ¿Qué importa? Que todos se vayan. Con que la presencia de Dios no se vaya. De nuestro lado usted alabe y glorifique el nombre poderoso del Rey de Reyes y Señor de señores. Poderoso es el Señor. Y dice la palabra. Que el Rey de los Amonitas respondió a los mensajeros de Jefti. Por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto. Desde Arnón hasta Jaboc. Y el Jordán. Ahora pues. Devuélvela en paz. ¿Y cómo Israel iba a devolver a esa tierra si ellos no habían tomado nada? El diablo los estaba acusando de ladrón a Israel. ¿A cuántos de ustedes les han llamado ladrones? Y no lo son. Si lo son, arrepiéntase. ¿A cuántos de ustedes los han llamado ladrones y no lo son? Pero le aclaro. Si usted lo es, arrepiéntase. Porque los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Todo aquel que roba un dulce. Si no se arrepiente, no entrará al reino de los cielos. A mí siempre han tratado de ladrón. Pero yo estoy en paz porque sé. Que no lo soy. A mí me han llamado brujo. A mí me han llamado mentiroso. A mí me han llamado adúltero. A mí me han llamado fornicario. Lo era, sí lo era. Era fornicario. Ladrón nunca ha sido. Pero fornicario y adúltero, sí. Si usted me llama que fui chicero, también lo fui. Pero ya no lo soy. También Jefti. Al verse acorralado, se fue con aquellos hombres ociosos, dice la palabra del Señor. Y cuando leímos en el verso 1, dice Jefti Galadita, era esforzado en el verso 1. Y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefti era de Galad. Y oiga, los hermanos lo miraban de menos y dice, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefti. Y eran hijos de la misma madre. Pero vieron que Jefti era inteligente y les empezó a entrar envidia, como cuando a José le empezaron a envidiar sus hermanos, porque Dios le daba sueños y le daba la interpretación a José. Entonces, trataron los hermanos de matar a José, diciéndole, no heredarás la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer, cual no era, porque aquí dice la palabra que también esa mujer ramera dio más hijos. Y dice que huyó Jefti, huyó de sus hermanos y habitó en tierra de top y se juntaron con él hombres ociosos. Yo no sé a cuántos la vida los empujó a vivir en la calle, pero que ahora Dios le está haciendo un llamado y le está diciendo, solamente créeme. Porque yo te voy a dar la victoria. Y dice la palabra, continuando donde íbamos, verso 14. Y Jefti volvió a enviar otros mensajeros al rey de los Amonitas para decirle, Jefti ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, no les quitó nada. Y dice el verso 16. ¿Por qué cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cádiz? Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edón diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edón no los escuchó y envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cádiz porque ninguno de estos dos le dieron paso. Y en otro pasaje bíblico dice que ellos le prometieron que no le iban a dañar nada. Iban a cuidar sus cultivos. Iban a pasar solo por el camino, no iban ni siquiera a ir a defecar allí para que no dañaran sus cultivos. Ni les iban a tocar sus pozos de agua. Pero no quisieron. Y dice la palabra en el verso 18. Después yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edón y la tierra de Moab, viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab. Acampó al otro lado Abón y no entró en el territorio de Moab. Porque Arnón es territorio de Moab. ¿Quién es el que da la victoria? Es el rey de reyes y señor de señores. Sigue diciendo la palabra del señor. Envió Israel mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, rey de Jezbón, diciendo, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sejón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniéndose Sejón, a toda su gente, acampó en Haanza y peleó contra Israel. El enemigo va a juntar gente contra usted. El enemigo va a poner gente desde el mismo pueblo, de la misma iglesia, de la misma familia, lo va a poner en contra suyo. Pero recuérdese que si su corazón no está entelebrecido, si usted guarda la palabra, si usted le fiel a Dios, Dios le dará la victoria y el diablo saldrá con la cola entre las patas. Aunque desechado fueres, Dios no te dejará en vergüenza. Usted será despreciado por cualquiera. Pero si usted le fiel a Dios, Él le va a dar la victoria. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sejón y a todo su pueblo, a hermano de Israel, y lo derrotó. Y se apoderó a Israel de toda la tierra, de todos los amorreos que habitaban en aquel país. Ellos no se robaron esa tierra. Al final que Dios les dio la victoria, Dios se las entregó. Dios se las entregó. ¿Y quién puede llamar ladrón aquello de lo cual usted no lo tomó, sino que Dios se lo dio? ¿Verdad que no se puede llamar ladrón a lo que Dios le dio a usted que no se lo robó? Si usted tiene su casita, tiene su carrito, usted no se lo robó y se lo dio a Dios, a usted no le pueden llamar ladrón. Si usted es bendecido de parte de Dios, no le pueden llamar ladrón. Porque si le llaman ladrón, Dios va a pelear por usted. solo busque de Dios. Y dígale, Padre, mira las injusticias que están haciendo contra de mí. Me están acusando de algo que yo no he cometido, Padre. Y Dios que conoce el pensamiento del hombre y conoce su corazón, sabe que usted no lo hizo y Dios le dará la victoria. Pero si usted lo hizo, es mejor que se humille ante Dios, porque Dios es amor pero juego consumidor. Si usted le está pidiendo a Dios cuando usted ha sido el injusto, tenga cuidado. Téngalo por seguro que Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Porque con Dios no se juega. Dios entregó aquel país. Dice el verso 22, y se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Amón hasta Jaboc y desde el desierto hasta Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel despojó, despoye, despoye, despoye selló al amorreo delante de su pueblo Israel prendes tú apoderarte de él lo que te hiciera poseer quemó tu Dios no lo poseerás tú. Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros nosotros lo poseeremos dijo Jehová ¿eres tú ahora mejor en algo que Balak hijo de Sipor rey de Moab? ¿tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por trescientos años Jehová y sus aldeas Aroer y a sus aldeas todas las ciudades que están en el territorio de Amón porque no la habéis recobrado en ese tiempo así que yo nada he pecado contra ti más tú haces mal conmigo peleando contra mí Jehová y aquel pueblo no habían hecho nada para que los trataran de ladrones pero los estaban tratando de ladrones que se habían robado una tierra que se querían robar una tierra lo cual ellos estaban limpios de ese pecado y ya se lo recordó aquel rey y le dijo así que yo nada he pecado contra ti es el verso 27 mas tú haces mal conmigo peleando contra mí Jehová que es el juez juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón si usted se siente bien con Dios deje que Dios sea el juez deje que Dios sea el que juzgue lo que le va a dar la victoria y el enemigo quedará en vergüenza no no estuvo hacer mal conmigo peleando contra mí Jehová que es el juez juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefti le envió no atendió y eso le iba a traer grandes consecuencias al rey de los japonitas que se había levantado acusando aquel pueblo de ladrones poderoso de nuestro señor jesucristo hay poder en la sangre de nuestro señor jesús y reprendemos toda artimaña del diablo cada que sacamos algo que al diablo le incomoda como no los puede hacer daño nosotros Mayra viene contra el sistema te has dado cuenta que yo lo he dicho aquí siempre cuando hay algo que al diablo lo incomoda que el señor lo reprenda poderoso es el rey de reyes y señores señores y él es el que nos da la victoria y en él somos más que vencedores Dios bendiga a todos los que bueno también en la radio tenemos problemas y no 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 Amén. 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 Aleluya, gloria al Señor. ¿Se dan cuenta, pueblo del Señor, cuando el diablo está furioso porque le estamos poniendo al descubierto todas sus atimañas con las que quiere aplastar al pueblo del Señor? Cuando no puede atacarnos a nosotros porque Dios no se lo permite, entonces se va con los aparatos. Ya la radio se normalizó, también a través de Facebook ya se normalizó, YouTube se lo tuve que sacar. Pero que el Señor reprenda al diablo no le agrada nada cuando estamos hablando de su palabra. Mija, Dios te dio la palabra, prepárate, porque ahorita ya vas a tener ese tiempo. Mija, Dios te dio la palabra, prepárate, porque ahorita ya vas a tener ese tiempo. Mija, Dios te dio la palabra, prepárate, porque ahorita ya vas a tener ese tiempo. Seguimos, hermanos. Y Dios le bendiga a ustedes que no dejaron que el enemigo le robe la bendición. Y nos quedamos donde dice, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová que es el juez juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones que Jefti le envió. Entonces, como Dios vio que Jefti había sido justo, que Jefti le había dicho la verdad, que ellos no se habían robado nada, y lo estaban acusando de ladrón. Entonces Jefti, dice la palabra del Señor, Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefti y pasó por Galá y Manases. Y de ahí pasó a Mispa y a Galá. Y de Mispa a Galá pasó a los hijos de Amón. Y Jefti hizo voto, hizo voto, oiga, a Jehová, diciendo, Si entregares a los Amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los Amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Mija, bendito sea Dios. Bienvenido, amados hermanos, voy a leer este capítulo que está en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 7, y dice así, En nombre del Padre y del Espíritu Santo, Jehová derrotará a tus enemigos y se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán delante de ti. Así que si nosotros, aunque el enemigo nos va a presentar enfrente de nuestra cara, a pesar que, aunque sea el familiar, aunque sea el abuelo, el abuelo, el tío, el tío, el quien sea, salga enfrente de nuestras caras, o está siempre ahí perturbándonos, pero Jehová de los ejércitos nos va a proteger y Él es el que tomará control y va a tener control si oramos, si estamos bien con el Señor. Y el Señor va a tener misericordia y vamos a ser esos enemigos que nos están quizás perturbando. Y Jehová de los ejércitos nos va a defender y darnos la victoria y a defendernos, porque Él es la roca poderosa que ninguno lo puede botar, y Él es el único que puede inmodecer a los enemigos. ¿Vieron cómo en el enemigo ahorita perturbó? Es que Él se enoja cuando lo ponemos a la luz, Él se enoja que cuando hablamos de Él, cuando hablamos de la palabra y a Él le duele, pero nosotros tenemos que reprender al diablo, porque lo que Él quiere es que quiere perturbar o quiere perder la victoria que estamos teniendo, y nosotros lo que tenemos que hacer es reprender al enemigo, porque de una u otra manera el enemigo va a venir para perturbarnos, por eso que aquí dice que por un camino saldrán contra ti, por siete caminos huirán delante de ti, como diciendo que enfrente de su cara van a salir huyendo, porque el Señor, quizás esa gente, vio al ángel de Jehová, que estaba enfrente de usted y no lo estaban viendo en usted. Ah, ah, eso pasa, mi hija, fíjate que cuando yo ando patrullando, trabajando, cuando yo tengo una llamada, muchas veces me ha tocado responder llamadas de bancos, y yo sé que una llamada de bancos es muy peligrosa, porque me puedo encontrar con un ladrón que está armado, y yo le digo, Señor, tomo unos segundos y le digo, Señor, yo cuando entré hoy a trabajar, te dije, Señor, que los enemoniados y todos aquellos que no tienen temor de ti, que el maligno los usa para hacer daño, que no me vean a mí, papá, que vean al ángel que tú has puesto al frente mío y mi hija, cuando he llegado ahí al frente de aquellos delincuentes, no me han visto a mí, se han humillado, siendo obligado, no a mí, ni a mi arma que traigo en mi equipo, sino al ángel de Jehová que va al frente, pero sabes una cosa, mi hija, tú todavía no estabas en esta tierra, cuando yo empecé a trabajar en esto que trabajo, muchas veces salí lastimado, cuando me enfrenté a aquellos delincuentes, me tocó en una ocasión, mi hija, actuar contra un delincuente que era buscado en casi toda la Unión Americana, le dieron 40 años de cárcel, yo estuve en ese juicio de ese varón, y yo y mi compañero lo tuvimos por un robo que hizo el de 400, casi 500 dólares, pero él era buscado y no lo habían podido agarrar, ese varón peleó con nosotros, y a pesar de que estaba ruseado con el gas que usábamos y esposado, ese varón estaba violento, dos veces estuve yo en el hospital, y una vez estuve a punto de perder la vida, cuando mi cabeza salió partida de la parte de atrás, y cuando yo desperté, estaba amarrado en una camilla con un gran dolor en mi cabeza, porque me tenía un cinturón en la frente, amarrado en la camilla, porque me iban a meter en un túnel, ahí para ver si no tenía sangre en el cerebro, pero a pesar de todo eso, Dios nos da la victoria, porque a pesar que yo andaba en pecado ahí, porque yo no estaba con Dios, pero así Justy también anduvo en pecado, porque Justy cuando lo desecharon, él dice que se juntó con hombres ociosos, hombres que no tenían temor de Dios, pero que Dios ya había visto que Justy era valeroso, yo creo que algo miró Dios en mi persona, para rescatarme de donde yo estaba, y como mija yo voy a volver atrás, yo no voy a volver atrás, porque sería cobarde, Dios vio que usted, quizás Dios la estaba preparando para que usted ya predicara el Evangelio de Dios, Dios la estaba ya preparando para que usted predique el Evangelio, porque hay pastores como el hermano Israel, fácilmente caen en la trampa del diablo, pero como mi papi Dios lo preparó para que no dé marcha atrás, sino para que predique el Evangelio, aunque a uno le duela, aunque le duela como martillo quebran una roca, pero Dios lo mandó para eso, aunque no haya nada en ahí, él sigue predicando. Pero no debemos de confiarlos mija, porque eso que el Señor me ha dado la victoria, no quiere decir que nos vamos a confiar, porque el diablo no duerme, y aquellos varones los cuales han estado consagrados a Dios, con un poquito que se descuiden, terminan en la fila del diablo, y yo no quiero eso mija, yo le pido a Dios todos los días, misericordia a mi vida, y ese pueblo que Dios nos ha dado, oran por nosotros, y esa oración del pueblo que ora por nosotros, llega a la presencia de Dios y Dios nos guarda. Amén, así es. Hermanos, el enemigo de una u otra manera va a poner a pueblo, va a poner a gente, de quizás nuestra familia, de quizás de cualquier otra parte, de quien sea, quizás de una u otra manera el diablo lo va a mandar que vaya, y que ande ahí, y porque lo que el diablo quiere, es que nos vayamos a desviar de los caminos de Dios, quiere que nos vayamos a ir en su camino, y que Él quiere que nosotros caigamos en su trampa, pero hermanos, si algo pasa así, lo que tenemos que hacer, es orar y pedir misericordia, y pedir misericordia por esa gente, que quizás estaba ahí perturbándolo, porque Dios también puede salvar a esas personas que no están con Él, el Señor puede rescatar a esas personas, Él es fiel y justo para perdonar al pecador, ahí lo dice en la palabra, hermanos, lo que tenemos que hacer es pedir misericordia, y que nos des entendimiento, para poder hablarle, y poder decirle que nosotros no vamos a caer en tu trampa, porque el enemigo sabemos que él es bien fácil, para poner trampas, y que nosotros vayamos a desviarnos de los caminos de Dios, así que por eso nos tenemos que preparar, porque de una u otra manera, el enemigo va a poner a gente que nos vaya a perturbar, y que nos lleve a la victoria, pero queremos que nuestro Señor Jesucristo esté en nuestro corazón, y más que todo no queremos desviarnos de los caminos de Dios, porque ya si hemos desviado los caminos de Dios muchas veces, va a haber un tiempo que ya Dios ya se va a cansar, y ya no lo va a perdonar, porque usted ya una y otra manera se estaba perdonando al Señor, que le estaba pidiendo perdón al Señor una y otra vez, y va a haber un momento que quizás el Señor se va a cansar, y ya no lo va a perdonar, y usted ya cayó en las garas de Satanás, por eso que cuando los enemigos nos presentan a nuestra cara, lo que tenemos que hacer es reprender al diablo y pedir misericordia, porque Dios nos dará esa victoria, y Dios nos dará ese entendimiento para reprender al diablo, porque Él nos ha dado ese entendimiento de reprender al diablo, mi papi estaba reprendiendo al diablo, porque mire cómo entré en un pie la transmisión, porque él estaba enojado, y él está enojado que estamos predicando el evangelio, y estamos hablando de que si caemos en sus garras, vamos a estar perdidos, y que hablamos la palabra y le duele, y por eso que él interrumpe, pero nosotros no vamos solo a terminar esta transmisión solo porque el enemigo interrumpió, no, vamos a reprender al diablo, y van a ver que el diablo de una u otra manera va a irse, porque con que el Señor te reprenda al diablo, y reprender al diablo, los demonios se van a huir, porque ellos, porque el Señor los echó fuera, el Señor los echó fuera, hermanos, por eso tenemos que reprender al diablo y pedirle misericordia, cuando esos enemigos nos presentan, porque un día el Señor va a tocar a sus corazones, para que en aquel día no vaya a haber excusas que nadie le habló de la palabra, y que nadie le habló de la palabra, y que nadie le dijo que tenía que estar, que tenía que estar salvo, podemos pedirle misericordia a Dios, y más que todo que estén salvos, porque aquí nosotros queremos que este pueblo esté salvo, queremos que ustedes estén salvos, por eso que predicamos la palabra de Dios, para que usted pueda estar salvo, y hablar de la palabra, que usted tiene que tener ese valor de reprender al diablo, porque el diablo se va a presentar un día, y quizás Dios lo va a poner una prueba, si usted va a caer en esa trampa, por eso nos tenemos que preparar, y por eso tenemos que defendernos, pero más que todo Dios nos va a defender, porque sus ángeles va a estar ahí para acamparnos alrededor de nosotros, Aleluya, muchas gracias mi hija, que Dios te siga usando, que Dios te siga bendiciendo mi amor, ¿ok? Amén. Muchas gracias. Bendito sea nuestro Señor Jesús, vamos a concluir este mensaje hermanos, y dice la palabra del Señor, Yestí hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera a las puertas de mi casa, a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová con, y ofreceré, y lo ofreceré en holocausto, era una promesa hermanos, muy seria, era un compromiso muy grande, y dice desde Aroer hasta llegar a Vinit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, lo derrotó con muy grande estrago, así fueron sometidos los amonitas, o los hijos de Israel, entonces volvió Jehová a Mispa a su casa, y aquí, su hija que salía a recibirle, con panderos y danzas, y ella era sola, su hija, única, no tenía fuera de ella, hijo, ni hija, solo era, esa niña, esa jovencita, y dice la palabra de Dios, que cuando Yasti, vio a su hija que salía a recibirle, con danzas y panderos, esa niña que miró a su padre, que venía victorioso, su padre, no fue alegría, dice que su corazón, se comprimió, porque le había hecho una promesa a Dios, que el primero que saliera a recibirle, iba a ser entregado en holocausto, ustedes saben que es un holocausto, en sacrificio, iba a ser puesto en aquel altar, y quemado ahí, y la que salió a recibirlo, era su hija única, ¿saben cómo se sintió el corazón de Yasti? Y dice, cuando él vio, rompió su vestido, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa, de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme, y usted, quizás no ha podido vivir, un momento, de tristeza, y ha dicho, mejor me vuelvo con el diablo, ¿por qué no podemos ser más valientes como Yasti? ¿por qué? había ya alguien antes que Yasti, el cual también sufrió dolor, en su corazón, cuando vio su hijo amado, crucificado en la cruz del Calvario, su hijo, que no había hecho nada malo, que estaba allá, a su lado, y él lo envió, para darnos salvación a nosotros, y tuvo que ir a morir, ahí en la cruz del Calvario, y no era ladrón, estaba en medio de dos ladrones, y no era ladrón, no era criminal, no se había robado nada, pero ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, crucificado, de manos y pies, derramando su sangre preciosa, por usted y por mí, ¿por qué nosotros no podemos pasar una pequeña prueba? Si usted y yo no me ha sufrido lo que han sufrido tus siervos, ¿por qué tirarse a la desgracia? ¿por qué no humillarse a Dios? Ella entonces respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón, esta señorita, esta niña, era una niña valerosa, era una niña valiente, era una jovencita limpia, de corazón y de mente, porque no había conocido hombre.